... Hotel Las Tunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de bar, en un oasis de paz y tranquilidad enfocado al bienestar y a la salud de sus clientes. Un lugar donde desconectar del estrés y la morotoría del día a día. Fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud y el rejuvenecimiento y el control del peso. Elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Tunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues segunda hora, segundo tramo, segundo bloque de estos intocables de esta noche. Vamos a empezar a hablar enseguida de Corvía. Hay muchas referencias muy interesantes que vamos a ir desgranando con nuestros analistas. Pero antes quiero pedirle, un par de minutos, tres, lo que quiera él, una valoración. Como ayer le dediqué media hora a doña Begoña Villacís, miembro todavía, según creo, yo creo que no ha devuelto el carné de Ciudadanos, pero que anda ahí la mujer coqueteando políticamente con altos dirigentes del Partido Popular, me consta, me consta que se ha reunido con Bendodo, es más, ahí lo publicaba El Mundo, el mismo diario que publicaba una entrevista en la que ella decía, bueno, ella contestaba en el diario El Mundo, lo que le preguntaban, que no había tenido ningún tipo de comunicación con ningún dirigente del PP. Decía, claro, decía por escrito, igual ahí está el truquillo, que con Bendodo parece que ha hablado y se ha tomado algún café o más de uno. El señor Bermejo, como saben, es un distinguido miembro del Partido Político Ciudadanos y, bueno, simplemente quiero preguntarle su opinión en torno a toda esta polémica que se ha generado con relación a Begoña Villacís. Bueno, lo primero es que Begoña me ha dicho alguna cosa que tiene sentido, es decir, que esto en mayo se hizo en el 2015, que es por qué no podemos sumar con otras confluencias a nivel local, con otros partidos, bueno, si eso se puede hacer, eso ya se hizo en el 2015 cuando nos presentamos en las municipales. Lo que pasa es que ella ha cometido un error muy grave, se ha reunido con el PP para negociar... Lo suyo. Lo suyo. ¿Qué hay de lo mío? Bueno, se ha reunido con el PP para negociar, no sé si lo suyo o el nombre... Y además se ha reunido, no solo una vez, sino varias ya, con Bendodo. Y como además es consciente que en la Comunidad de Madrid pues no está bien vista por quien preside el PP en Madrid, pues ha intentado ir por lo alto. Pero es que además nosotros hemos tenido una asamblea hace tres semanas y esto podía haberlo dicho en ese momento o antes de ese momento. ¿A que no comentó nada de esto en la asamblea? Claro, entonces esto ha causado... Se le olvidaría a ella. Claro, esto ha causado estupefacción, ¿no? Porque ella, si lo hubiera dicho, y además ella iba en una candidatura, que además es la que ganó... Claro, porque me pareció verla en la foto, estaba según miras ahí a la derecha del todo. No, no, es que ella está en esa ejecutiva. Entonces, claro... Y arrimadas a la candidatura. Y arrimadas también. Y entonces si hubieran dicho esto, porque cuando Patricia Guas, la nueva portavoz política, dijo que el partido ni se vende ni se compra, y que nosotros vamos a ir a las elecciones con nuestras siglas, pues ella estaba allí aplaudiendo. Entonces, claro, si esto lo hubiera dicho antes, pues a lo mejor el resultado de la asamblea hubiera sido otro. Entonces esto ha producido estupefacción en mucha gente, en muchos afiliados, y ahora ella se ha metido en un lío tremendo. Bueno, porque además este fin de semana nosotros hemos convocado, el partido ha convocado la postulación de los candidatos para las primarias. Uy, postulación, qué bonito, qué eclesiástico. Se dice así, ¿no? Postulación para los candidatos a las primarias. Entonces, ella el sábado tiene que decidir si se presenta a las primarias de ciudadanos para ser alcaldesa de Madrid o no. Claro. Y es que si se presenta, es que el riesgo de que no gane es muy alto, además, después de lo que ha hecho. O sea, quiere usted decir, por ir al turrón, que se puede quedar, pues eso, sin la carne y sin el pescado. Hay muchos refranes en castellano, alguno vulgar no quiero... Mira... En tierra de nadie. Es una de las mayores cabronadas que le pueden ocurrir a uno en política y en la vida, quedarte en tierra de nadie, ni con unos ni con otros. Que no te quieran ni los tuyos, que lo eran, ni los otros, porque los tuyos entienden que les has traicionado y los otros te ven como alguien extraño. Begoña Villacís, yo no la estoy criticando porque, oiga, se le quiere inclinar ahora el cuerpo al PP. Si se puede afiliar mañana, ¿por qué no se afilia? Se afilia, se ponga el moro de obra y pico y pala, ¿no? O es que esto de la política, ¿cómo lo llamaba usted? La industria de la política. La industria política. Ah, a lo mejor es que ella quiere entrar por arriba. A ver, yo lo que... Si es que Begoña, al final, no es mala gente. El problema es que ella... Sí, la conocemos hace muchos años. Yo creo que se ha sobrevalorado. Se ha sobrevalorado. Y ¿sabes qué pasa, Begoña? Que los del PP son unas alimañas y te han utilizado y ahora, pues, pues, estás en una situación muy jodida. Y yo, mira, te voy a dar una recomendación, Begoña. Titular, Begoña, dos puntos. Tú, deja la política, vete al mundo privado, que tú ahí vas a ganar mucho más dinero, vas a tener una vida mucho mejor, vas a tener una reputación excelente y a lo mejor un día dentro de 5, 6, 8, 10 años, pues, puedes volver si esto te gusta. Pero, de verdad, si es que tú no necesitas estar en esta industria política y que te utilicen las alimañas. Déjalo. De verdad, es mi recomendación. Vive Dios, vive Dios que no lo necesita. Oye, hace dos minutos o tres que no os leo. Avisadme, por favor, cuando esté Roberto Centeno conectado. Si está conectado ya, le saludo y le doy un abrazo, pero sin más perdida. Y si no, voy iniciando, voy abriendo boca económica con Juan Carlos Bermejo, que ha hablado hoy un poquito menos, porque lo estaba yo reservando, para esta segunda parte del programa. Venga, vamos por... Bueno, es que a Roberto Centeno lo quiero preguntar también por el lío este del salario mínimo. Vamos a ir entreverando los temas. Son dos bloques, pero os voy a refundir en uno. Bueno, ¿le considera usted sabedor de que hoy había una reunión de esto que llaman el pacto social y el pacto de rentas que dice la izquierda también y tal, convocada, una que la red de estos, el enésimo, entre gobierno, sindicatos y el tercer sindicato, que es la COE? Garamendi, que es un hombre... Yo creo que es buena gente y tal. Este también es como muy de Bilbao, muy francote, tiene ese punto campechano, ese buen rollo. Alguna vez le hemos visto actuar más de uno y más de dos en las distancias cortas. Y el hombre se dejaba ahí hacer fotos con Yolanda Díaz, que le hacía rubacos, ella es muy además de contacto personal, le cogía la mano, le arribaba la carita, le hacía como confidencias en los desayunos estos de la economía fonal y tal. Y de repente, lleva unos meses que el hombre se ha caído del peral y ha dicho, coño, no sé si se está riendo bien, pero me está utilizando. Y le están utilizando y ha dicho, y ya la montó en la anterior reunión, que es todo el salario mínimo, que es que no les han pasado ni un papel y que ir allí para que le utilicen, para hacerse la foto y que le hagan tragar lo que le vayan a poner los dos sindicatos mayoritarios y el gobierno, o Yolanda Díaz, ministra de Empleo, que es como el tercer sindicato, pues que a él no le mola y no ha ido. Con carácter general, ¿qué le parece todo este circo, Juan Carlos? A mí, esto de los sindicatos, que yo los haría desaparecer mañana, iría unos sindicatos a la alemana, lo hemos dicho desde hace 20 años o más, sindicatos por ámbitos económicos y por tal, no a esta caterva de vividores que tenemos, sindicatos de clase que ya no representan a nadie. Y la COE, yo no tengo mucha mejor opinión, porque creo que se representan a sí mismos y poco más, pero a lo mejor usted me corrige y me dice que esto del diálogo social sigue siendo importante. Bueno, vamos a ver, yo creo que los sindicatos se tienen que ceñir a defender los derechos del estatuto de los trabajadores. Básicamente, eso es lo que tienen que hacer. Y los empresarios lo que tienen que hacer es estar representados no por funcionarios de turno, que es como lo que parece que van nombrando, porque no representan a nadie. Yo le digo que a mí jamás ha venido la COE ni ninguno de sus satélites a mi empresa a explicarme sus bondades de para qué sirve esta gente. Y si quieres preguntarte qué tal te iba y eso. Nada, nada. O sea, estos son parásitos de industria política igual. Entonces, el tema de los salarios, igual que el tema de las pensiones, son debates económicos. Son temas de tejido productivo. Es decir, mientras España no hagamos aquí un plan, pero los economistas, no los laboralistas, no los parásitos, no los economistas, pero los de verdad, no los profesores, esos que están en las pupitres que luego salen en las televisiones diciendo cansadas, no, no, los de verdad. Es decir, mire, tenemos un plan a largo plazo de tejido productivo, tenemos que ser más competitivos para generar bienes y servicios que tengan más valor añadido. Y si tenemos más valor añadido podremos pagar salarios más altos. Si pagamos salarios más altos podremos cotizar más y tributar más y entonces ser un país competitivo. Esa es la clave. No exprimir y exprimir y exprimir y exprimir la teta porque al final esto, al final es todo, ya sabéis, a base de deuda. Tengo ya conectado a uno de nuestros mejores catedráticos, Roberto Centero. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues no tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. Oye, yo como decía el llorado Pepe Oretto, bien, pero si no me comparo, si me comparo ya, pues fíjate, sin entrar en detalles. Oye, vamos a darle un poco más de salseo a esto, Roberto, que quiero yo calentar. Tengo también aquí a José Luis Barceló y a David Gómez. Vamos a seguir introduciendo más madera a la cosa económica a la que hemos querido dedicar esta segunda parte del programa. Tema inicial dentro de este bloque económico aparte de la que el ARRE se que montan los sindicatos con el gobierno y la CEO y tal. Esto no es manipulable como todo lo demás y es extraordinariamente grave. Subida del Euribor, 3,337%. ¿De quién son los datos? Pues me los ha suministrado una de las personas que más datos acumula en su cabeza de España que es Roberto Centeno. Hasta tres decimales me ha sacado que van a subir las hipotecas respecto a enero de 2022 hasta 7.000 euros al año. Es decir, una salvajada. Hallado yo una porque Roberto es muy bien hablado. Una puñetera salvajada. Más del 65,5%. Y en junio el Euribor Centeno lo van a tener las familias españolas a un mínimo de 4%. Esto puede ser unos 300, 400 euros al mes en una hipoteca media sin despeinarse. Esto es una barbaridad para unos sueldos medios que ya saben ustedes cómo están. Bueno, efectivamente. Primero déjame corregirte una cosa. La cifra no es mía. La cifra es, bueno, del Banco de España. Ya sé que no es tuya, es del Banco de España. Lo que quería decir y no me he explicado bien es que me la has suministrado tú porque yo todavía no había visto la nota del Banco de España. Bien, bueno, hoy se ha sabido el Euribor para que centren ustedes. Supongo que casi todo el mundo sabe lo que es, pero para el otro casi es el índice de referencia para el cálculo de las hipotecas. Es el que se utiliza para el cálculo de las hipotecas. Porque normalmente suelen contratarse a un tipo de interés que es el Euribor más un 0,99. Bien, han cerrado el mes de enero con la mayor subida de los últimos años y donde, como has dicho, ronda el 65,66%, lo cual es efectivamente una auténtica barbaridad. Y esto, como también has señalado, es la única cifra macroeconómica que esta panda de mentirosos y traidores sostenidos por terroristas y por criminales golpistas y comunistas bolivarianos no pueden manipular. Porque lo demás, como veremos luego, lo manipulan todo, desde el PIB al IPC a lo que quieran. Bien, pero rápidamente, para que la gente que tenga hipotecas se haga una idea de lo que le espera con las que vayan renovándose a partir de mañana, para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años, el pago mensual era de 450 euros al mes. Bien, ahora es de 750.000, una subida de 300.000 euros, lo que a nivel año supondría 3.600 euros. Para una hipoteca algo mayor, el doble, de 300.000 euros, pasarían de pagar en enero pasado los que tuvieron que renovar en enero pasado 900 euros a pagar ahora 1.500 euros que manda narices. Esos son 600 euros, que es el sueldo de muchas familias. 7.200 euros más al año. Es efectivamente una auténtica barbaridad, pero desgraciadamente aquí no acaba la cosa. El mes que empieza mañana, yo creo que hacia la mitad, no lo sé muy bien, pero vamos, más o menos hacia la mitad va a subir 50 puntos básicos, es decir, un 0,5% el Banco Central Europeo y el otro día el gobernador del Banco de Holanda, que es a la vez forma parte del consejo gestor del BCE, dijo, esta no va a ser la única subida, se refería a la de febrero, sino que va a haber muchas más y lo concluía diciendo, eso seguro. Bien, pues, tomando estas palabras del gobernador del Banco Central de Holanda, pueden ustedes pensar que como mínimo en junio esta cifra que hoy la hemos dado con tres decimales, bueno, pues va a estar en el entorno del 4%, es decir, que van a seguir subiendo todavía más. Y otra cosa, esto afecta directamente al bolsillo de las familias. Hay otra cosa que también lo afecta, pero lo nota menos, y es que las subastas de deuda y se ha emitido 19.000 millones de deuda han emitido esta chusma en el mes de enero que manda las narices. ¿A qué precio? ¿Medio? Bueno, no sé si tenemos... ¿A cuánto estamos pagando ahora la deuda, Roberto? Bueno, han subido aproximadamente 2,8 puntos. La pagábamos a cero o menos, dependiendo de que fueran letras así en meses. Las letras concretamente a tres y no, perdón, a seis y doce meses han subido un 2,8%, una barbaridad. Para que se den ideas, y con esto termino, la mentirosa compulsiva de Calviño en esa cosa que llama presupuestos generales del Estado decía que íbamos a pagar de intereses 31.000 millones de euros por la deuda. Bien, solamente con esta subida que ya ha habido en el mes de enero, si se mantuviera, que no se va a mantener porque va a seguir subiendo, pagaríamos 7.000 millones de euros más los españoles. En vez de 31, 38.000. Pero calculen ustedes que a fin de año podemos estar muy cercanos a los 50.000 millones de euros de pago de deuda. Pues, como decía el llorado Jaime Carván y tomarísperos Mariana que son para la marrana y escandalosa manipulación y le robo también la frase al catedrático centeno del PIB del empleo y del IPC algo que estos socialcomunistas malnacidos políticos que nos gobiernan pues eso nos siguen meando en la cara y nos exigen además que digamos que está lloviendo y veremos a ver Feijó pues si al final pacta o no pacta o en fin cuál es su línea de actuación si es que finalmente llega Moncloa que hasta el ramo todo es toro y quedan 11 meses todavía, Roberto. Pero bueno llevamos mucho hablando de esto. Ya, pero fíjate siempre decimos nos toman por tontos en realidad no nos toman por tontos es que somos tontos Eso digo yo y a veces me miran mal en la mesa políticos o compañeros que tengo hombre ten un poco más de respeto de confianza por el pueblo español digo por una parte el pueblo español sí por la otra parte no porque está podrida adormecida o sectarizada o envenenada por el odio táchese lo que no proceda Pero fíjese que con todo esto que está cayendo bueno el PIB han dicho que ha subido un 5,6 Ahora me lo va a explicar Centero y Bermejo un rato también sí, sí Vale y ha subido la mitad y mi querido amigo les puedo explicar también sobre todo el cuarto trimestre que fíjate si son golfos y termino fíjate si son golfos que dicen bueno el cuarto trimestre hemos crecido un más 0,2% que es mentira pero dicen pero solamente hemos podido contabilizar dos meses que son octubre y noviembre porque diciembre no lo tenemos pero como coño que no lo tenéis si lo tengo yo y lo tiene Bermejo los PMI los ocupados la electricidad el 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 bueno están todos y dice como no tenemos diciembre probablemente esto lo tendremos que corregir y acabará bajando mucho eso dicen estos tíos es que les da igual que les da lo mismo les da lo mismo Roberto Centero cuídate maestro que se te quiere hasta la semana que viene o hasta cuando quieras un abrazo otro para vosotros bueno vamos a ordenar el debate te doy la sí Juan Carlos para que nos expliques exactamente qué demonios es esto del crecimiento del 5,5% a la mitad y luego abro también el debate a Barceló y a David Gómez o sea que no hemos crecido un 5,5% como nos ha dicho el gobierno porque es que esto a mí me entristece yo soy un tío crédulo bueno yo creo lo que me dicen los responsables económicos del ejecutivo del gobierno de mi país joder me están ustedes muy bien tristes a la cama bueno voy a explicar que no hemos crecido un 5,5% como ha dicho el gobierno hemos crecido un 2,7% si hacemos que nos creemos las cifras del INE y como bien ha dicho Roberto sin contabilizar el mes de diciembre que es en el momento que lo contabilicen pues entonces rebajarán la cifra del cuarto trimestre pero miren le voy a explicar hemos crecido un 2,7% pero es que es muy fácil miren si ustedes cogen los crecimientos trimestrales es decir primer trimestre cero segundo trimestre 2,2 tercer trimestre cero coma dos cuarto trimestre cero coma dos si ustedes suman todo eso sale un 2,7% ese es el crecimiento interanual eso es lo que hemos crecido oficialmente ¿por qué dice el gobierno que hemos crecido el 5,5% ¿cómo llegan a esta conclusión? ¿cómo retuercen las cosas? pues miren le voy a explicar cómo lo hacen cómo se inventan estas cosas porque es acojonante miren el gobierno coge las cifras del año 2021 coge los cuatro crecimientos de los cuatro trimestres del 2021 hace una media sobre una base de 100 y le sale una cifra una media aritmética una media aritmética y luego aritmética y luego coge los cuatro crecimientos del año 2022 y hace otra media aritmética divide la media del año 22 sobre el año 21 y entonces le sale que hemos crecido un 5,5% y esta es la nota de prensa que saca el INE y que luego todos los medios sin hacer nada sin analizar nada todos los economistas estos de pupitres sin nada de nada o sea para que vean ustedes cómo les manipulan dicen que hemos crecido un 5,5% así nos manipulan señoras y señores así nos manipula este gobierno y lo de antes porque esto no es algo no es algo nuevo por lo tanto lo del tema del cuarto trimestre que ha dicho Roberto vamos a ver según el INE hemos crecido un 0,2% pero los datos de diciembre no los han incluido qué casualidad diciembre que ha sido el mes en el que se ha destruido empleo según la EPA bastante empleo que los PMIs que ya lo hemos comentado aquí otras veces los PMIs que son los indicadores que la gente piensa que es una marca de no sé qué lácteo y no son los índices manufactureros estos que viven la confianza del consumidor y estas cosas claro pues fíjense el industrial está en 45 el de servicios en 50 el compuesto en 49 es decir todo lo que no esté por encima todo lo que esté por debajo de 50 es malo es que no creces o sea si estás por debajo de 50 no creces por lo tanto si en diciembre no hemos crecido que es el mes del año donde más se factura porque todos los que nos dedicamos a los negocios sabemos que el mes de diciembre en España es el mes por excelencia porque es donde y el de enero y el de febrero donde te dejas los pillos contra el asfalto claro porque en diciembre se ejecutan los presupuestos empresariales en la administración pública ahí empieza todo el mundo empieza a correr para ejecutar los presupuestos para cerrar el ejercicio y tal y luego además hay que sumarle la etapa estival de navidad que también da mucho juego la gente tiene dinerito entonces claro imagínense ustedes en un mes de diciembre que hemos destruido empleo y que los PMI están por debajo de 50 pues es que el crecimiento del cuarto trimestre claramente ha sido negativo por lo tanto la infamia todavía se incrementa correcto bueno vamos a hacer una cosa voy a hacer un corte de publi aquí y luego me queda media hora voy a abrir el debate a José Luis Barceló después David Gómez y seguimos hablando con Bermejo de esta y de alguna otra cuestión y vamos a arrematar un bloque económico que esperemos que no les vaya a quitar el sueño porque aquí si les contamos la realidad de las cosas los datos y las cifras como son y no como nos las ofrecen estos pajarracos expertos en propaganda política de la peor especie un minuto y volvemos enseguida nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos última media hora de los intocables en la que yo cojo el libro Dedo Jesús Ángel Rojo Pirilla cuando éramos invencibles dos dueños del mundo maravilloso libro con ilustraciones de el gran Augusto Ferrer Dalmau cada día os enseño una distinta que se me va no se aprecia muy bien pero tenéis que comprar el libro porque son maravillosas el mejor retratista el mejor pintor de batallas y un papel de una calidad excepcional bueno hasta la contraportada es bonita es que la contraportada es maravillosa y la portada igual oye da gusto para los que somos del papel somos del plan antiguo ¿verdad? da gusto tocar o sea y luego ir pasando las páginas de verdad que es una maravilla y leerlo bueno yo es que soy un apasiono de la historia esta mañana decía que me quería ir a Portugal me quería jubilar me estaba harto y una de las cosas hombre habrá que ganarse la vida los que no somos ricos de familia como algunos podemitas y tal y tenemos la pasta por castigo y vivimos de enredar y envenenar a la gente pues tendremos que seguir trabajando pero si tengo tiempo libre lo dedicaré a estudiar historia ¿qué nos cuenta Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos? pues es un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras una obra en la que descubriremos como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él conocerán si leen este libro a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el Távesis hasta Londres la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y sus 200 barcos a esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres cada uno de los españoles valía pues no sé por mil chinos a lo mejor de la época que nadie se ofenda las épicas batallas de Gonzalo Roquillo contra los samuráis o como la historiografía ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castellobo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja cuando eran los invencibles estos dueños del mundo de la editorial El Gran Capitán y gracias por haber hecho de este libro seguir haciendo el número uno en ventas en Amazon en el apartado de Historia de las Américas invocamos ya la última media hora de estos intocables José Luis Barceló tiene usted pista para no sé si es negra no sé si le gusta el esquí pista para deslizarse todos los minutos que sea necesario de snowboard si le gusta más A ver ¿sabe ese Eurico que a mí no me gusta estar siempre de acuerdo con la gente que está en la mesa ¿no? Polemice polemice usted me gusta llevarlo a contraria tener opiniones contradistorias y tal pero en este caso con Roberto Centón y con Juan Carlos Bermejo tengo que estar de acuerdo y además es que me parece que hay que poner todavía el acento más a ver ¿se están ocultando datos por parte del gobierno? ¿por qué? porque les interesa ocultar los datos porque no pueden ser buenos no solamente los de diciembre es que ya tenemos datos de enero que se ha cerrado o sea el IPC no ha valido para nada esa rebaja del IVA porque está despuntando por encima del 5,8% también y eso lo sabemos y la subyacente no es 7,5 a pesar de la claro se ha retirado la ayuda a los combustibles a los 20 céntimos y tal con ayudas que yo creo que han sido o ideas o políticas contradictorias y que se han corregido una sobre otra sin acertar tampoco ninguna medida ya sabemos que es muy complicado porque claro estamos en una situación de guerra salimos de la pandemia y todo seguramente aquí es prueba y error no se sabe no hay un catecismo para hacer en estos casos qué es lo que hay que hacer pero está claro que el gobierno se ha equivocado y no lo reconoce venimos de un mes de diciembre como decía Juan Carlos Bermejo en el que se ha destruido empleo que yo creo que es el primero desde 2013 o hay datos por ahí 2014 Juan Carlos que se dan esos datos y que no se ha destruido tanto empleo en un mes de diciembre como en este pasado del 2022 y luego a mí hay una cuestión también que es si digamos de estrategia política y es que hasta ahora el debate sobre el tema económico siempre lo tenía el Partido Popular encima de la mesa y en este caso el gobierno Frankenstein se lo ha llevado a su terreno o sea se está debatiendo de política se ha ninguneado y se ha excluido a las organizaciones empresariales en los debates se ha hablado con unos sindicatos y parece que se llegan a unos acuerdos con unos sindicatos que hoy en día por desgracia no pintan nada o sea no cumplen ningún papel social, económico ni relevante en ninguna organización no, pero puede estar en un general porque son la fuente de babandurria de sus dirigentes y de miles de liberadores sindicales podríamos ir a las hemerotecas podemos ir a las hemerotecas a buscar en qué escándalos han estado y cómo se llevan los edificios y los cursos desde la PSV del llorado por ejemplo yo creo que el gobierno si se ha llevado a su debate y no sé si David estará de acuerdo conmigo el debate a su terreno porque el Partido Popular tenía preeminencia siempre hasta tal punto que parecía que solamente hablaban de política económica y que tenían razón siempre por la política económica y ahora todas las medidas que está adoptando el gobierno y todo el discurso se basa especialmente sobre la economía incluso cuando se meten con Mercadona son temas de base de teoría económica pues se está llevando el gobierno Frankenstein está haciendo política con eso que es un tema también para pensárselo y está dejando probablemente desarmado al Partido Popular a mí es un tema que me interesa porque en ese debate de esos 8 o 11 meses que tú decías Eurico que nos quedan de aquí a las generales pero antes tenemos una primera etapa que son las municipales y autonómicas en mayo yo creo que esto va a estar encima de la mesa y creo que van a seguir pasando cosas Don David Gómez a mí me preocupa y mucho lo que hemos hablado antes de las hipotecas es decir me preocupa mucho porque al final eso afecta porque paga las hipotecas porque paga las hipotecas yo también eso quiere decir que eres un tío joven todavía afecta y mucho a la economía a la economía de muchísima gente bueno yo creo que casi el 80% de los españoles por poner una cifra no sé exactamente cuándo pero a mucha gente pero claro es decir cogiéndole un poco el guante a José Luis yo creo que efectivamente el Partido Popular ha perdido el discurso económico pero porque el gobierno está en campaña electoral de forma permanente permanentemente es decir de forma permanente le va bien el otro día que quedó falsísimo por cierto en un mitin del PSOE soltó Pedro Sánchez la guerra de Ucrania es decir esto es culpa de la guerra de Ucrania que quedó falso algo que no habían dicho nunca hasta ahora a más no poder quedó falso entonces está en permanente campaña electoral luego ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? pues que el gobierno falsea las cifras las usa a su antojo las oculta no se endeuda porque aquí Bermejo nos podría dar una masterclass que se llama ahora de economía que yo de esto no tengo ni idea pero desde luego sí que tengo claro es que lo que está ocurriendo es que se está abultando y mucho la deuda pública y eso va contra las costillas de todos los que estamos aquí sentados de todos los que nos ven en casa y de los que todavía han nacido ya nos he explicado en varias ocasiones como ese 116 120% no es real el nivel real el porcentaje de deuda sobre el PIB es muy superior ya lo he explicado y luego fíjate como ocultan las cifras habla del empleo yo soy uno de los afectados de esa reforma electoral porque a mí en el autónomo no será porque te sentes empleo porque no paras de trabajar es que no paro pero como autónomo no pero desde luego como profe de universidad sí porque a mí me han cambiado el contrato es como si fuera empleado público más o menos todo lo que ha ganado lo trabaja para pagar es como si fuera un empleado todos somos un poco empleados públicos y los recaudadores de Hacienda además pero imagínate entonces bueno el asunto es que ¿cómo falsar los datos? a mí me comunican por ejemplo que me cambian el contrato y paso de ser pues eso pues me contratan para el curso académico me ponen fijo discontinuo pues vale pues falsificamos los datos a mí me da igual yo voy a seguir trabajando lo mismo ¿ha cambiado mi posición? no sigue siendo la misma ha cambiado el nombre del contrato que me hacen y falsificamos el dato entonces al final pues venden hacen ese relato y ese discurso de que bueno de que la economía va bien de que va todo fenomenal oye se habla a la ministra y te dan ganas casi casi de de invertir en no sé qué sitio ¿no? porque claro parece que va todo fenomenal y la realidad yo creo y corrígeme Bermejo si me equivoco es que detrás de toda esta digamos hemorragia de de beneficios y que va todo fenomenal la realidad es que la deuda pública se la dejaremos a nuestros nietos o algún otro que aparezca ¿no? es correcto el dato Bermejo que lo hemos dado aquí alguna vez de que cada español viene no con un pan debajo del sobaquillo el hombre o la niña sino con 32.500 euros de deuda lo leía yo hace 15 días o tres semanas en algún lado sí pero eso está calculado con la deuda según protocolo de déficit excesivo ahí vamos o sea que no es que esto lo has explicado ya varias veces con más deuda todavía es decir el tema es decir aunque ya empieza a ser escandalosa esa también porque ya supera el billón y medio billón y medio hace un mes que conocemos ese dato pero bueno básicamente lo que lo que hizo la Unión Europea vamos la Comisión Europea en el año 14 ¿no? no un poco antes lo hizo ya cuando la crisis de la subprime 2011-2012 sí lo que hizo fue bueno como las primas de riesgo de algunos sobre todo algunos países que ojo la prima de riesgo es la diferencia con el bono alemán o sea no se piensen ustedes que por cierto perdona no sé por qué diablos se sigue comparando como diferencia con el bono alemán hace 10 años eso tenía sentido pero coño viendo cómo está ahora Alemania si no están en detalles técnicos no sé por qué demonios siguen calculándola tomando el bono alemán como patrón de referencia claro por eso ahora no se habla de la prima de riesgo porque también Alemania tiene riesgo pero claro es la diferencia con el bono alemán pero como ahora mismo los bonos ya se están pues eso pagando al 3% las letras al 2 entonces todo esto el tema es que si al final se acaban pagando al 5 que es lo que podría ocurrir pues entonces eso ya no lo va a comprar nadie o sea entonces esto ya el que lo compra pues va a pedir más renta entonces el riesgo al final lo da tu solvencia si tu deuda es muy alta pues tienes menos solvencia ¿qué hago para que sean más solvente? quitar deuda del balance esto es lo que hizo la Comisión Europea o diferirla eso lo hacen las empresas y a veces los particulares ¿no? convertir deuda corto en deuda medio o deuda plazo no pero eso es otra cosa es decir tú puedes trasladar deuda a plazo para digamos esto es como los que le dicen tiene usted 7 préstamos se lo concentramos en 1 y si tiene hipoteca se lo ponemos a 20 años en vez de a 1 año o negociar una quita cuando la deuda ya es viejísima y el acreedor que es prácticamente incobrable eso es otra cosa como hicieron los griegos en su día o familias o un particular pero el tema es que la solvencia te lo da el endeudamiento que tiene pues eres más o menos solvente entonces si tú tienes una deuda muy grande si hay un organismo institucional que dice esto ya no es deuda y te lo quita del medio pues entonces tu solvencia aumenta esto es lo que hizo la Comisión Europea con el protocolo del déficit detesivo cargarse parte de la deuda no considerarla pero eso no quiere decir que no exista está claro vamos a recoger un momento hemos empezado todo este macro bloque económico con distintas ramificaciones hablando de la que la re de la reunión a la que no ha ido Garamendi en representación de la COE los representantes de la patronal de la altísima patronal que estos siempre lo con todos los respetos que no se me enfade el vuelo de oratorio ni no sé si sigue teniendo el mismo equipo de prensa que son maravillosos pero estos son empleados distinguidos esto lo aprendí hace muchos años de un señor que no tenía ni idea de esto es irónico por supuesto que es Mario Conde que decía tú puedes ser el consejero delegado y tal pero aquí la auténtica diferencia está entre la propiedad y aunque seas el consejero delegado imagínese que sea un millón dos millones de euros al año pero eres un empleado él siempre contaba con ciertas hornas su historia cuando empezó a trabajar para Juan Avelló y decía yo era un empleado de Avelló era el consejero delegado de antibióticos era tal me pagaba muy bien de puñetera madre pero yo era su empleado digamos que el club selecto no te considera que te has hecho mayor hasta que tienes ya parte efectivamente de la propiedad de la empresa bueno pues la mayoría de los que representan a las grandes empresas del IBEX y tal son empleados distinguidos que luego además se prejubilan como los banqueros de hasta hace no muchos años con 50, 60, 70 millones de indemnización de planes de pensiones y la leche en verso bueno no representan como decimos a quienes crean el 90, 95, 98% del tejido empresarial y los puestos de trabajo de este país pues que son los pequeños y medianos empresarios y 4 millones de autónomos 3 millones 900 mil que a nadie se le olvide de todas formas hoy vengo en darle la razón vengo estando muy de acuerdo con Don Antonio Garamendi porque se ha hartado de que le tomen allí de muñeco de feria y le lleven a hacerse la foto vamos a escuchar a Don Antonio Garamendi vamos a ver primero lo hemos dicho siempre el caso este del salario mínimo es una facultad del gobierno esto no es negociación de la mesa de diálogo social eso el primer punto es una facultad del gobierno se dice previa consulta a los agentes sociales nosotros no hemos recibido ninguna me estás diciendo una cifra yo no la conozco no sé cuál es ni ayer nos la han trasladado nosotros por esa misma razón trasladamos una opción hablamos de un 4% y hablamos de dos condiciones que ahora comento por tanto ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto pues sinceramente pues bueno pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto bueno pues ya está es decir muchas veces no se ha ido a este tema y es exactamente la conclusión que hemos sacado hay algo importante y lo hemos dicho nadie está diciendo que no suba el salario mínimo de hecho hemos dado una cifra pero hemos dicho también dos temas muy importantes que no solo la cifra es decir qué pasa con el campo qué pasa con el campo en España qué pasa con los agricultores que están asfixiados y no se nos da respuesta y qué pasa con todas aquellas empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen contratos con el Estado que les han subido la cifra de lo que son los salarios pues casi el 35% en los últimos tres años y sin embargo los contratos públicos nos indexan no para que ganen más sino solo para que se pague ese espacio ¿vale? y eso no eso dicen que no claro es que y es bueno una frase que sabéis que ha cuñado que es que te invito a cenar pero pagas tú la cena es decir y de eso no se habla y de eso se nos dice que de eso nada hombre esto de vamos a subir los salarios pero los subes tú pero yo no hago el esfuerzo que tenga que hacer en un momento de situación complicada pues oiga es que hoy en mi humilde opinión que yo no soy nadie en la vida bueno en casa espero que sí hoy don Antonio Garabendi pues tiene razón de la cruz a la firma y cuando la tiene hay que dársela Marcelo estamos volvemos a estar Eurico con ese debate preparatorio y preelectoral donde se está jugando con la economía como si fueran caramelos en la cabalgata de reyes o sea se está los 200 euros de ayuda del ingreso mínimo como moneda de cambio al final comprar votos no conozco ningún pensionista que esté que esté molesto porque le haya subido la pensión pero lo van a estar en junio que ya lo avanzamos allí y lo vamos a repetir todos los días cuando les peguen el estacazo y no sé si todos ustedes saben lo que es el salto de tramo cuando estudiamos derecho tributario bueno pues algunos se van a llorar el 30 y tantos por ciento se va a llevar haciendo o sea que es una subida relativa todos parece que la han subido el 15 y se va a quedar en el 6 o en el 5 depende de lo que tenga que ser y de la escala donde insisto que no te pille el salto de tramo y te peguen un estacazo mayor que la propia subida pero en esa hoja de ruta Eurico en esa hoja de ruta el gobierno si va si va cumpliendo su hoja de ruta si aprueba sus 200 euros populistas son medidas populistas de economía populista ¿y qué tiene que hacer la oposición para contrarrestar ese relato Barceló tú que eres bueno en fin eres un hombre del análisis y del mundo de la comunicación económica de toda la vida pero también de la comunicación política ¿qué tendría que hacer Feijó? digo Feijó porque parece que más posibilidades tiene de llegar a Moncloa para contrarrestar ese relato volver a vincular ese relato que por ejemplo Antonio Garamendi está diciendo debería también hacer lo suyo el Partido Popular yo creo que ahora mismo el Partido Popular tiene un problema que está desvinculado de la sociedad civil y yo creo que ahí tiene que rescatar tiene que hacer una labor de recuperación de prestigio y de trabajo antiguamente sí existía e incluso el Partido Socialista lo tenía había unos vínculos con una parte de la sociedad civil que ahí estaban los sindicatos ahora hay una desvinculación total no hay organización del tercer sector y ahí el Partido Popular debería trabajar y debería vertebrarse más en el sentimiento de la sociedad bueno de la gente que opinamos de los medios de comunicación de economistas de abogados en fin de esa sociedad civil que está vertebrada en torno a las empresas también donde hay una distancia enorme entre los partidos políticos y los políticos que nos representan que por cierto luego vamos todos como no sé quién lo ha estado diciendo aquí en la mesa como lechuzos a votar porque es verdad que yo creo que hay que cumplir con esa máxima de nuestro sistema partidocrático de la democracia parlamentaria que es ir a las urnas y echar el voto luego nos equivocaremos pero por lo menos votar puedes votar en blanco puedes votar lo que quieras pero por lo menos ir a ejercer eso y luego te puedes te puedes enfadar con ese destino del voto puedes cabrearte y volverte para atrás y votar a otro en las siguientes pero hombre tenemos esa facultad de poderlo hacer yo creo que los partidos políticos deben estar más cerca todavía de la sociedad civil y el Partido Popular tiene que hacer esa labor de rescate y de recuperar un discurso que esté comunicado con lo que la gente siente en la calle nos quedan pocos minutos David ¿tú estás de acuerdo con José Luis? ¿tú crees que el Partido Popular ya que nos estamos refiriendo al principal partido de la oposición que es el que pues probablemente herede la pera tiene ese pequeño pecado que podía como dicen ahora los cursis implementar o implementar es otra cosa podía bueno pues pulir un poco ese aspecto o sigue haciendo un poco la estatua de sal a ver si pasará toda leche los meses hasta diciembre y uy 141 o 132 o 159 el Partido Popular debería de retomar una vieja política que le dio resultado y creo que es algo algo muy interesante que tenía réplica de todo el gobierno es decir tenía lo que llamábamos aquello del gobierno en la sombra ¿os acordáis cuando salía por ejemplo un ministro de Zapatero y la réplica la daba un señor justicia trillo economía exacto exacto yo creo que esa figura esa figura que yo creo que calaba porque llegaba el mensaje debería de recuperarse no como figura sino como una cuestión de afianzar lo que luego va a ser su política lo que luego va a ser las políticas o las directrices que tiene o que va a tener el Partido Popular yo creo que en ese momento el Partido Popular acaba de aterrizar el equipo de Feijó en Génova es decir tampoco lleva tanto entonces está como a dos cosas bueno bueno lleva desde abril lo va a Fasidio lleva casi Urallo pero tampoco en política los tiempos son muy cortos es decir yo creo que todavía está aterrizando porque ha habido todavía cambios dentro del Partido Popular dentro de la casa ha habido todavía cambios en las últimas semanas entonces se refiere usted a esos llamados orallos claro lo que le quiero transmitir es que una vez que el Partido Popular digamos tenga la casa ordenada espero que pronto podrá volver a continuar a dar la batalla pero lo tiene que hacer rápido porque Pedro Sánchez le come se lo come por la banda yo creo que sí yo creo que se lo comenta claro se lo come por la banda es que no tiene tanto tiempo Alberto Muñoz Feijo para hacer algo fundamental que es liderar la oposición es que tiene que hacerlo él porque el partido el partido de David que le puede que puede suplir en esa alternancia al Partido Socialista es el Partido Popular y quien lidera eso Alberto Muñoz Feijo tiene una obligación de liderazgo que para mí no está ejerciendo yo creo que la única figura en este momento visible es Alberto Muñoz Feijo es decir no hay figuras poderos que le ayuden puede que para ti sea visible yo creo que escasamente visible debería ser más visible es el único que rodea políticamente yo creo que falta liderazgo sí pero sí que es cierto que puede faltar liderazgo pero necesita también apoyo que no lo tiene y cuando ha habido alguien de la oposición que le ha dicho Ciudadanos o Vox incluso cuando estaba planteando la moción de censura tal como que le resbalaba como si tuviera una capa de aceite por encima que no iba con ellos el asunto oye lo hemos visto en la manifestación David del 21 de enero del sábado aquí en Madrid y luego el domingo en Barcelona hemos comprobado como también se ha puesto de perfil como decía como está toda de sal oye han ido algunos y estaba tal pero el Partido Popular no estaba ante los convocantes y no ha querido estar bueno yo creo que yo creo que debería estar más cerca de la sociedad me parece a mí que tiene la obligación el Partido Popular de liderar eso te voy a hacer dos preguntas que no te han hecho nunca porque es que soy así porque España me ha hecho así la primera si tú fueras asesor económico pero tú también tienes una notable experiencia política de Núñez Feijó ¿qué dos o tres cosas le recomendarías dentro de esta línea que estamos comentando? ¿qué tiene que hacer Feijó coño? ¿cómo se dice en teatro la cuarta parte? bueno para romper un poco hoy la cámara ¿para qué me voy al teatro teniendo la televisión? para romper la cámara y terminar ahí de conquistar el corazón y el voto del respetable que no está de acuerdo con esta izquierda mugrosa socialcomunista que nos desgobierna pero que de este Feijó coño tampoco termina de fiarse porque le ven un poco un poco como pues como como que ni se ríe ni llora ni tal como siempre muy serio que no sabe si va o si viene ¿qué tiene que hacer? materia económica básicamente bueno yo lo que le recomendaría a Feijó y a cualquier persona es y ya de una cierta edad porque cuando uno es joven es decir como la bueno es un pelín más joven como la que tenemos aquí los tres que superamos la cincuentera sí bueno me refiero a cierta edad porque ya a una cierta edad se supone que tienes experiencia en unas materias muy concretas y es más complicado aprender otras entonces yo lo que le y unos vicios adquiridos que algunos no te los quitas hasta que te mueres yo le recomendaría al señor Feijó es que en temas en materia económica que él lógicamente pues no tiene mucha experiencia o no tiene ninguna pues que se rodee de gente hombre que tenga que tenga experiencia en la en la economía real no 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 en la teoría no en la economía real es decir gente que está todos los días los tíos que pagan nóminas exactamente gente que está en las trincheras disparando todos los días y peleándose con clientes proveedores financiaciones bancos nóminas seguridad social hacienda eso son esas personas y que les dé autoridad para poder hablar y que les dé libertad para poder confeccionar una especie como de gobierno paralelo vamos a llamarlo así que vaya preparando si es que si cree que va a llegar a Moncloa y que no haga luego como le pasó a Rajoy que cuando llegó Rajoy con mayoría absoluta porque la gente pues ganó por demérito de los socialistas que parece que es lo que le va a pasar a Feijó pues que no lo haga luego todo asalto de mata como hizo Guindos y Montoro que no improvise en la medida de lo posible no no es que fue tremendo fue tal la decepción oye pero tal vez por eso se ha rodeado de los hermanos Nadal que son unos tipos que eran unos desconocidos en política tiene ahí a Inigo de la Serna que fue ministro de Fomento Fátima Vález cuidado Fátima Vález que es íntima amiga de Soraya perdón no desvelo nada que no se sepa Fátima Vález que la tiene cerquita y le está haciendo papeles fue ministra de trabajo no sé está gestionado no va por ahí vamos a ver yo creo que los hermanos Nadal fueron un ejemplo de quien no tiene que dirigir ministerios o secretarías de Estado fueron bastante malos y patéticos nadie les recuerda por ninguna cosa que hicieran bien luego Montoro fue 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 un vampiro absolutamente bueno y además fue una persona que que traicionó igual que Sánchez ha traicionado su palabra pues él traicionó hasta el tuétano todo lo que dijo y no solo eso sino que además colaboró a que el golpe de Estado de Cataluña se consumara con la pasta y Luis de Guindo fue un personaje que su reputación fue hundir hundir al Lehman Brothers o colaborar en el hundimiento y estafar bueno no voy a decir estafar engañar y vender y vender basura recuerdo para que no se nos pierda el respetable que fue vicepresidente de Lehman Brothers bueno fue y que vendió basura empaquetada a miles de inversores que luego perdieron hasta la camisa gente así que los financieros decían titulizaban titulizaban señor Feijó gente así no titulizaban señor Feijó gente así no gente así no y le digo señor de la Serna pues si ese hombre no bueno de la Serna es el que menos perfil porque de la Serna que en realidad es ingeniero de caminos de profesión pero bueno ha sido alcalde de Santander ocho años con lo cual bueno algún dinerito ha gestionado sí pero yo de verdad un tema económico que además va a ser un tema muy importante a partir del año 24 pues eso que vaya creando una especie de gobierno en paralelo y para si llega a la Joder pues que al poder al día siguiente ya pueda ponerse a no da dentro de los 100 días eso no porque una muy rápida para los tres que nos quedan de ustedes de quedar tres o cuatro minutos dividir el tal tres o cuatro minutos ¿cuáles son las vamos a suponer que Feijó llega ya que hemos tirado por esa vía porque ya como la política y la vía económica del figura ya la conocemos y la sufrimos desde hace cuatro más uno cinco años casi que va a hacer y tal ya la tenemos muy comentada ¿cuáles serían os lo voy a preguntar a los tres Marcelo las dos tres medidas no es exactamente la misma pregunta o sí pero enfocada de otra forma las dos o tres primeras medidas de carácter económico que tendría Feijó creo que el otro día estaba aquí Carmen Tomás hace un mes en otra mesa y les hice la misma pregunta con carácter económico pero ya en horas 24 o sea llega Feijó nombra un ministro de economía sea Juan Carlos Bermejo que no lo sé porque tiene todavía el carnet de ciudadanos o sea quien sea ¿no? ¿qué dos o tres medidas económicas tiene que tomar en horas 24 o en el primer consejo de ministros el nuevo ministro de economía y el equipo económico de Alberto Lúñez Feijó? A mucha honra y muy respetable que mantenga el carnet de ciudadanos a mí me parece que no le puede nombrar bueno le puede nombrar el ministro pero no porque tenga el carnet porque se nombra mucha gente sin carnet yo una de las primeras creo que sería pasar la prueba del algodón a los fondos Next Generation y a las ayudas que sean eso no pueden llegar las ayudas decir que hay 70.000 millones de euros en créditos y otros 70.000 en ayudas directas y que no lleguen o sea ahí hay que saber qué es lo que ha pasado porque cómo se han canalizado eso lo primero en ese mismo sentido creo que una segunda sería vehicular ayudas para la recuperación económica o sea creo que es fundamental que las ayudas lleguen no sé si serán los fondos Next Generation llegan de Europa serán ayudas a los fondos para por ejemplo la actualización del parque automovilístico que es tan viejo y que es el parque junto con Bulgaria y Rumanía el tercero por la cola en Europa con vehículos entre 12 y 14 años tenemos un parque viejo y se está hablando de electrificar y no se hace nada creo que ese es un pivote importante porque España tiene una industria automovilística importante y creo que había que también tener ayudas en ese sentido y luego aislar los porque no me parece que sea de recibo una tercera por decir una cosa más aislar los sectores económicos en España que tienen proyección de futuro e incluso apostar por algunos que ahora mismo ni siquiera existen tecnologías de alimentación energías alternativas que sí existen pero no tienen ayuda y tal yo creo que no puede ser que el 60% del crecimiento económico del año pasado que está muy bien porque es un buen dato y contribuya a recuperar dependa del turismo que es porque se desinfló tanto que crece y de repente si del 60% del crecimiento económico depende eso no puede ser coño se ha hundido el euro esas serían un poco mis ideas pues yo soy economista lo primero es ver cómo estamos y que nos cuenten lo primero que hay que hacer es ver cómo estamos es decir oye esta es la foto finish real patirando el contenedor patirando el contenedor directamente lo llamaban en el 82 los socialistas vamos a ver cómo estamos antes de tomar ninguna idea a ver Irene las cuentas que seguro que abres los cajones del ministerio de igualdad y te sale una rata a morder en cada uno ver cómo estamos y luego ya después nos hacemos el araquiri o nos cortamos las venas o nos tiramos por un puente ya no sé qué será porque cortamos la mano al ladrón y seguro seguro que arregló el seguido yo si fuera en este caso feijo aparte de ver cómo estamos meter la tijera en algún sitio porque seguro que hay que meterla no sé qué me diga Bermejo pero estoy seguro que habrá que controlar el gasto de alguna forma no sé cómo pero a controlar el gasto seguro y luego la cuarta y fundamental es estimular la economía la comunidad de base es decir la comunidad del día a día es decir la economía lo que llamarían los de Podemos la economía real es decir lo llamarían de esta forma le ponen titulito a todo y potenciar esa economía que es la del día a día la del supermercado la de la gente que abre la persiana porque es la que sujeta al país está claro bueno no lo he oído hasta ahora a lo mejor lo dice Bermejo y si no y derogar algún y derogar algún que otro decreto también la nuestra Juan Carlos Olivas de no economista de no economista sí 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 vaya dicho sea de paso derogar algún decreto que es lo más importante reducir la deuda hacer auditorías de infarto en todos los ministerios esto sería lo que más le gustaría el respetable porque a la gente una de las cosas que más les toca a los es ver cómo despilfarran estos estos miserables políticos pues las niñatas Bilba y Betty en campañas que si las señoras pueden ir más gordas o más delgadas a la playa y en gilipolleces y en cómo te depilas los pelos de los sobacos en subvenciones que nunca sabes a qué asociaciones van y otros muchos chocolatitos del loro ¿no? por ejemplo bueno efectivamente o sea no es un tema de control de gasto o de recortar lo que hay que hacer es no gastar donde no hace falta por ejemplo la nueva síndica que se llama así ¿no? la nueva portavoz nuestra de Ciudadanos en las costes valencianas ¿no? porque la que teníamos dimitió lo primero que ha hecho ha sido pedir el coche oficial para ir a casa o sea que decir anda como un el Ayuntamiento de Madrid que yo recuerdo entonces eso esas cosas por ejemplo es un pequeño ejemplo toda esta industria política si todos sabemos dónde podemos reducir reducir la deuda podemos bueno o sea que decir tenemos un tema gastar no gastar donde no tenemos que gastar lógicamente eso reduce la deuda y luego lo que he dicho antes en el programa tenemos que elaborar un plan a largo plazo para que el tejido productivo en España sea más rentable es decir que generemos más beneficios y entonces podemos pagar más sueldos podemos tener mejores servicios públicos tendremos más médicos en Madrid y en toda España o sea todo eso al fin y al cabo si es que la solución es muy sencilla hasta aquí hemos llegado José Luis Barceló David Gómez Juan Carlos Bermejo ha sido una hemorragia de satisfacción el tenerles en la mesa y les dejamos con el mejor cine ya saben como cada noche cuídense y mañana ya estrenamos febrero segundo mes del año estamos lanzados ya dentro de edad estamos en Semana Santa ya verán espero que con un poco menos de frío cuídense y hasta mañana nos vemos en el próximo Gracias.